La voz de la equitación para nosotros, porque te escuchamos en el club y ahora te escuchamos en este marco fantástico que tenemos único en América, se puede decir, porque la verdad que es algo tremendo lo que estamos viviendo acá y viendo, ¿no? Para vos también lo estás disfrutando. Mira, la verdad, gracias primero por la nota. Para mí es increíble porque esto no hay, o sea, es muy difícil que tengas un marco natural de estas características, porque acá tenés ese tema de las mareas que se van y que te dejan 300 metros libres como para armar una pista con un piso fabuloso, porque ya te lo deja regado para que los caballos no tengan problema con los tendones y demás, así que realmente te deja un marco natural que es poco usual, yo no he visto en otro lado. Bueno, sos la voz de cada pasada, de cada felicitación también, de expresar el tiempazo ese que te escuchamos decir siempre que hay algo espectacular, porque realmente lo que hacen adentro de la pista las chicas, las amazonas y los jinetes es tremendo. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, a mí me encanta lo que hago, me divierten mucho todos los jinetes, desde los chiquititos hasta el alto rendimiento. Lo hago por todos lados, esto es mi trabajo en realidad, yo soy juez internacional, así que viajo bastante y siempre como que expreso, hago una locución diferente porque yo expreso lo que me parece. Si algo me parece espectacular yo lo tengo que decir. Esto tenía un poquito más de estructura y como que yo soy un poco desestructurada y me parece que también es lindo festejar cuando hay un recorrido bárbaro, cuando un chico se supera o sale de algún problema y vos decís, bueno, nada, le salió una vuelta increíble, le salieron las cosas bien y es bueno decirlo, me parece que tiene que ver un poco con el deporte, no con el relato porque esto no se relata tanto, pero sí con lo posterior, está bueno, es divertido.